Música Estas son las breves de este miércoles 17 de junio. Este día Tapachula ocupó el primer lugar con más casos de coronavirus en el estado. La Secretaría de Salud anunció 25 nuevos casos para la Perla del Soconusco, llegando a 552 casos confirmados y 30 personas fallecidas. El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, anunció 69 nuevos casos y 4 decesos en Chiapas, de los cuales 34 son del sexo masculino y 35 del sexo femenino. Con esto, Chiapas llega a 3.397 casos confirmados y 229 defunciones. Chiapas abre el primer centro de rehabilitación psicológico post-COVID-19, único en su tipo en el país. El objetivo es atenuar y reducir los efectos de las crisis, el estrés, la ansiedad y la angustia de las familias y personal de salud que han padecido este virus. Música Los filtros sanitarios y de control de movilización de personas en el centro de Tapachula permanecerán activos hasta el próximo 30 de junio, debido a que se continúa en semáforo rojo de alto contagio. Las autoridades de Tapachula recomiendan a la población a continuar las acciones preventivas como la sana distancia, el uso obligatorio del cubrebocas, gel antibacterial, así como el lavado constante de manos para evitar la propagación del coronavirus. Música Personal de la Dirección de Administración de Emergencias de Protección Civil Tapachula realizaron la sanitización de una casa ubicada sobre la primera avenida sur, entre segunda y cuarta calle oriente, donde habitaba una mujer de 90 años de edad. Además, se reportó el fallecimiento de una persona con diagnóstico COVID. La persona adulto mayor fue trasladada al Hospital Regional de Tapachula para su atención médica. Música Policías municipales de Tapachula detuvieron a tres presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha 18, dos de origen salvadoreños y un mexicano. Además, se le decomisaron droga sintética y marihuana. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público por los delitos contra la salud en su modalidad de posesión de drogas. Estas fueron las breves de este día. Música Música